Rasta ha estado en la calle mucho tiempo. Este perrito ha estado abandonado. Su aspecto lo dice todo. El pobre está sucio, lleno de pulgas. Y su pelaje está lleno de nudos. Los vecinos del lugar lo vieron y pidieron ayuda al refugio Dog Rescue Shelter Mladenovac. Cuando lo encontraron se dieron cuenta que tenía una cuerda alrededor de su cuello. Es difícil acercarse. Está muy asustado. Como todo perrito callejero, seguro estará hambriento. Y los rescatistas usan esto a su favor. Oh, lo lograron. ¿Pero dejará que lo atiendan los veterinarios del refugio? Está tan asustado que no deja a Milan que lo toque. Así que tuvieron que sedarlo para poder revisarlo. Y cortarle el exceso de pelaje. Y cortarle el exceso de pelaje. Todo valió la pena. Por su singular aspecto, el perrito fue llamado Rasta. Rasta fue rescatado en el momento que más necesitaba una mano amiga. Rasta fue rescatado en el momento que más necesitaba una mano amiga.